Le saluda la doctora María Carmen Martínez en nuestro segundo programa de diario de una cirujana plástico. El día de hoy básicamente vamos a comenzar a hablar un poquito sobre lo que fue el día de hoy. Acuérdense que este espacio es para hablar con ustedes, para ver qué tipo de preguntas tienen, para contarles un poquito sobre cuál ha sido nuestro día, cuáles son los casos que se han presentado, qué novedades estamos teniendo con los nuevos pacientes que están llegando y resolver ciertas intrigas y dudas que todos ustedes puedan tener. Así que los invito a abrir abiertamente la conversación con nosotros, con conmigo, veo que ya nos están saludando desde el Facebook y del Instagram. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Ya hoy día se reactivaron los vuelos interprovinciales, excelente, ya podemos tener a nuestros pacientes de provincia, es más, hoy día tuvimos un paciente que vino de Chincha y claro, y ya tenemos mañana pacientes que están viniendo de Puno, ya estamos agendando para fin de mes pacientes de Huancayo, excelente, realmente estamos muy contentos de que ya estén podiendo movilizarse y que tengan este flujo. Ojalá que pronto podamos hacer lo mismo con nuestros pacientes del extranjero, esperamos con ansias, yo sé que hay muchas que nos han estado haciendo las videollamadas desde marzo que comenzó la cuarentena hasta ahora y no pueden viajar y no tenemos pues la manera de llegar a ellas, ¿no? Este, nada, también decirles que siempre que vengan a consulta pidan su lapicerito de regalo, todas tienen su lapicero de regalo, ¿no? De cirugía plástica Martínez para que lo lleven en su cartera y nos recuerden siempre. Entonces, bueno, comencemos el vivo de hoy en día, comentarles que hoy día hemos tenido bastantes consultas también, pacientes que han venido por diferentes razones. Hemos tenido dos casos que básicamente me gustaría recalcar, uno de ellos ha sido, bueno, en ambos casos han sido lipos, no sé si hasta qué punto decir mal realizadas en otros sitios o que han dejado ciertas irregularidades, ¿no? Entonces, este, cuando hay una lipo, así hayan pasado dos, tres años y esta lipo ha sido hecha muy superficial y eso ya lo hemos comentado en otros momentos. Pero cuando ha sido muy superficial, la cánula ha pasado muy superficial, rozando, raspando la superficie inferior de la piel. Muchas veces deja, pues, este, ondulaciones que en el tiempo pueden ser palpables. Y esto realmente, este, bueno, es un tema de discutir qué hacer en estos casos, ¿no? Porque me preguntan si se puede hacer una operación y muchas veces es mejor ya no entrar con una cánula cuando vemos que está muy delgada y que hay muchas irregularidades, hasta qué punto podemos corregir esto realmente con una cirugía. Entonces, yo creo que es mejor intentar tratamientos no tan invasivos. A veces hemos hecho infiltraciones con corticoide y un poco de cloruro de sodio como para liberar esa fibrosis y después pasar a ultrasonido. También, de repente, un poco de apoyo de carboxiterapia, como tratar de eliminar un poco esos como glóbulos que han quedado de grasa que, bueno, pueden ser algunas soluciones. Normalmente eso no debería quedar. La lipo debe quedar lisa, ¿no? Que es lo que siempre esperamos. El injerto de grasa sí se puede formar como quistes. Eso sí lo hemos dicho en algún momento. Pero lo que es la lipo en sí no debería tener este tipo de alteraciones. Entonces, ¿qué hacer cuando uno tiene estos problemas de liposucción secundaria? ¿En qué casos puedo hacer una cirugía y en qué casos no? ¿O tengo que optar por un tratamiento secundario, por decirlo así, que no va a ser quirúrgico, sino que simplemente, de repente, va a estar guiado por, más que todo, tratamientos alternativos? Bueno, hay que ver, uno, la espesor del panículo. ¿Qué tanta grasa tiene esa paciente? Porque si en esa zona tiene suficiente grasa como para meter una cánula, de repente, con un micro aire se puede liberar. Si es que es muy delgado, quizá no. Y también hay que ver las zonas. Zonas como la cara, por ejemplo, son zonas que realmente no me gustaría intentar meter una cánula para tratar de liberar esto. Habría que tratar de hacerlo con métodos menos invasivos, un poco más, digamos, terapéuticos, quizá no quirúrgicos, ¿no? Y eso hay que ir evaluándolo con el paciente. Tampoco podemos ofrecerle al paciente una mejoría al 100%, pero sí que vamos a hacer todo lo posible para que eso al menos se atenúe y no sea tan visible, ¿ya? El otro tema que quería comentarles es el tema de las arrugas. Y es un tema que a mí me gusta mucho porque la gente siempre confunde cuál es la diferencia entre colocarte toxina botulínica, ¿no? O ponerte ácido hialurónico. Entonces, muchas pacientes confunden, confunden los conceptos. Y son dos tratamientos totalmente distintos, ¿no? Totalmente distintos. Por ejemplo, miren, hay dos tipos de arrugas faciales, ¿ya? Y las van a ver en mi rostro. Bueno, muy fácil, ¿verdad? Ya las van a ver en mi rostro. Entonces, miren, dos tipos de arrugas faciales. La primera es las arrugas que no tienen mímica facial, que son arrugas sin gesticulación. Por ejemplo, ¿no? Cuando el surco nasogeniano ya se comienza a marcar, ¿no? Estos surcos que ya se marcan, que no hay necesidad de que yo haga la sonrisa para que estén dibujados en el rostro. Estos ya son surcos que no son de expresión. Yo no necesito hacer el gesto para que se marquen. Esos surcos, ¿qué necesitan? Ácido hialurónico, ¿ya? Ácido hialurónico. Cuando están, mientras más profundos, los más profundos estén, obviamente vamos a necesitar más producto. Pero si ya el cachetito se monta encima y hace como si esto estuviera así, entonces ya necesitamos un lifting, ¿ya? Eso también hay que entenderlo porque me confunden mucho los términos. Me dicen, ah, necesito botox. El botox, la toxina botulínica no se pone normalmente en esta zona. Hay técnicas que se han desarrollado para colocar en el labio, para estas arruguitas chiquititas que tienen algunas mujeres. En realidad, el problema es que después te paraliza la boca, te inmoviliza el movimiento de la boca y eso es algo que no se quiere lograr, ¿ya? Entonces, ¿dónde vamos a poner la toxina botulínica? En las arrugas de expresión. ¿Dónde están las arrugas de expresión? Miren mi frente, ¿no? Entonces, yo no tengo arrugas si es que no hago el gesto. Mientras no haga el gesto, mi frente está lisa, pero cuando yo hago el gesto, se arruga mi frente. Igual pasa acá en la zona glavelar, ¿no? Mientras no haga el gesto, no hay arrugas, pero si frunzo, se forman las líneas glavelares. Entonces, ya tenemos que ponernos toxina botulínica, ¿ven? Entonces, esa es una condición para ponerse toxina botulínica. ¿Qué cantidad necesito? Ahí viene el tema. Cada paciente necesita distinta dosis, porque algunos pacientes dicen, ah, pero tengo un frasco, me pongo mi amiga y yo. No necesariamente, hay que ver la cantidad de toxina que necesita cada paciente. La dosis debe ser individualizada y eso depende mucho de la cantidad de fuerza muscular que tenga el músculo. Acá tenemos tres grupos musculares y acá tenemos uno, bueno, uno, uno, ¿no? Que es el músculo frontal. Y en la parte de acá, que es la zona del orbicular, entonces si yo veo así, ah, tampoco tengo arrugas, ¿no? Pero sonrío y se me forman patas de gallo. Entonces, esas patitas de gallo que algunas personas las tienen mucho más pronunciadas que otras, también requieren toxina botulínica. Ojo, siempre y cuando estas arrugas sean de función. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy en estático, no tengo arrugas, y si hago el gesto, ¿no? Se me forman las arrugas. Pero no para los surcos que ya están predefinidos, que esos sí necesitan ácido hialurónico. Ahora, el ácido hialurónico es un producto muy versátil que lo podemos utilizar en muchas zonas. Me preguntaban unos pacientes la vez pasada, ¿dónde me puedo poner más ácido hialurónico? En las ojeras. Si es que esta zona de acá está como hueco, hundido, y no hay bolsa, y no hay bolsita de grasa, me puedo inyectar un poco de ácido. Ahora, el ácido hialurónico que va en esta zona es totalmente distinto al que va a ir acá. ¿Por qué? Toquen su piel, toquen su piel. Esta es una piel sumamente delgada. No es igual que la piel de acá que es más gruesa. Entonces, yo no puedo pretender poner el mismo tipo de producto grueso en una piel gruesa y después ponerlo en el delgado. No se puede. Entonces, hay ácidos creados, diseñados, especialmente para esta zona de acá, donde la piel es sumamente delgado. Ahora, algunas pacientes me dicen, ¿y por qué no me ponen grasa? ¿No? Entonces, levanta la mano. No pongo grasa por varios motivos, principalmente, dos. Uno, porque la grasa tiende a reabsorberse. Segundo, porque la grasa, la reabsorción de grasa no es simétrica. Si yo pongo tres centímetros cubicos acá, tres centímetros acá, de repente se me reabsorben dos acá y uno acá, y después me va a quedar medio chuequito. Otra vez voy a tener que hacer el procedimiento. Y la otra razón muy importante, que también hemos dicho en otros, es que la grasa tiende a enquistarse. Puede calcificarse, puede enquistarse y formar grumos, y esos grumos pueden ser palpables, sobre todo en una zona de piel tan delgada como es la zona de la ojera. Hace tiempo hacíamos un montón de injertos de grasa, cuando todavía, estoy hablando de hace 10 años, cuando todavía no se tenía tanto conocimiento con el ácido hialurónico, pero hoy en día el ácido hialurónico es mucho, mucho mejor. El ácido hialurónico es un producto biológico, no es un producto biopolimérico, hecho a base de plásticos ni silicona líquida, es un producto muy, muy bueno y que realmente tiene muy buen efecto. Ahora, un detalle, un detalle que vamos a hablar del ácido hialurónico es de la famosa bioplastía, ¿ya? Sobre todo, ¿dónde? En la nariz. Bueno, se supone que el ácido hialurónico en bioplastía nasal, es el único producto que podemos usar para bioplastía nasal, pero ¿qué le llaman bioplastía nasal? Y lo comento porque el día de hoy vi un caso de una paciente que le habían hecho, le había puesto ácido hialurónico en la nariz para no hacerse una rinoplastía, ¿no? Pero ahí viene la duda, es como, ¿realmente le puedo ofrecer a cualquier paciente ácido hialurónico en la nariz a cambio de hacerse una rinoplastía? Entonces ahí viene el signo de interrogación. ¿En realidad? No, la respuesta es no definitivamente. ¿Por qué? Porque no todas las narices son para bioplastía. ¿Qué nariz podría ir para bioplastía? A ver, entendamos por bioplastía que es la remodelación de la estructura nasal, con una inyección de ácido hialurónico. No digo que el ácido hialurónico sea un mal producto, porque yo lo uso, es un muy buen producto, y si es la marca indicada, nosotros usamos Terocial hace muchos años, es una muy buena marca, hay otros que también son buenos, yo tengo mis propias razones por las cuales no los uso, pero tiene que ser un buen ácido hialurónico. Te lo puedes poner, ok, te lo puedes poner. Como producto es válido hacer la infiltración. Pero ¿por qué no en la nariz y no para cualquier, para cualquier caso? ¿Por qué? Porque por ejemplo, si yo tengo una jiva, ¿no? Yo tengo una jiva, que es, digamos que es el común denominador del 70% de las narices en el Perú, ¿no? Y quizá en el mundo, probablemente en el mundo, ¿no? Es la jiva alta, la jiva elevada. Entonces, si yo tengo una jiva, yo tengo una raíz baja, una jiva elevada, y probablemente, sí o no, una punta ligeramente caída. De repente ligeramente caída, no mucho. Hay gente que no la tiene caída, pero que la jiva da la impresión de que la punta está por abajo. Entonces, pero tengo la jiva. Entonces, si yo quiero que esa nariz se vea recta, y no voy a bajar la jiva, ¿cómo voy a conseguir que se vea recta inyectándola? Quiere decir que tengo que rellenar aquí, tengo que rellenar acá el bachecito de la jiva, para que la nariz se pueda ver recta. Y en consecuencia, ¿eso qué me va a dar? Me va a dar una nariz más grande, ¿no? Porque no hay forma de achicarla, porque no voy a achicar nada. Voy a agrandar las estructuras, entonces esto va a ser más grande. Entonces voy a tener una nariz más grande. Ahora, lo otro es que el producto es un producto que da volumen, porque para eso ha sido diseñado, para dar volumen, y por ende, tiene peso. Entonces, si lo pongo acá, bueno, de repente no hay mayor problema. Si lo pongo aquí, bueno, de repente no hay mayor problema. Pero ¿qué pasa si lo pongo en la punta, no? Y es la clásica inyección, así hacia arriba, y que te proyecta la nariz muy bonita durante las primeras 24 horas, y después del mes, se cayó, se cayó, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pesa. Entonces, con el efecto de la gravedad, esto va a querer irse para abajo. Entonces, no es solamente decir, ah, que el ácido hialurónico, sí, en un año se te va a ir. No se va al 100%, y eso es algo que yo siempre les digo a los pacientes. Yo uso a veces ácido hialurónico en rinoplastía, más que todo cuando vienen con algunos huequitos, depresiones, o tienen alguna desviación que ya no se puede corregir con la parte estética. Y en ese caso sí podemos utilizar ácido hialurónico, pero no como para una parte estética netamente, como para disimular una jiva, porque el resultado no va a ser duradero, y aparte que no es un resultado, pues, adecuado. No es un resultado que yo buscaría como en un principio estético, ¿no? Y eso a veces lo he discutido con los pacientes. Les he puesto la simulación de la foto de cómo se verían con una bioplastía y cómo se verían con una rinoplastía, y obviamente les gusta mucho más el resultado de la rinoplastía, en la cual bajas la jiva. No todos los pacientes tampoco necesitan bajar la jiva, pero bueno, hay casos y casos, ¿no? Pero en general, en estos casos de bioplastía, en los cuales queremos disimular la jiva, yo personalmente creo que no deberíamos hacerlo, no deberíamos buscar, digamos que minimizar un procedimiento como el de la rinoplastía, que es un procedimiento bonito, quizás no es tan sencillo, pero que permite que el paciente tenga un resultado más adecuado y que sea duradero, pues, en el tiempo, ¿ya? Entonces, eso también quería comentarles porque he visto, hoy he visto un caso de una paciente que le habían hecho una bioplastía nasal y que obviamente no era candidata, ¿no? Ahora, entender qué es con ácido hialurónico, porque si lo queremos hacer con otro producto, llámese metacrilato, PMMA, Cosmogel, este, o cualquier otra cosa, la respuesta yo creo que claramente debe ser que no, no es lo recomendable, no quieres tener eso, menos en la nariz, ni en ningún lugar de tu cuerpo, ¿no? Este, yo creo que siempre pidan, si es que se van a inyectar algún producto en la cara, en el cuerpo, siempre pidan que les enseñen la ampolla, tómenle foto, hoy en día es tan fácil tener información, ¿no? Sobre, tómenle una foto, digan, por favor, quiero ver la ampolla, a mí los pacientes me lo piden y yo abro la ampolla delante de ellos, este, es más, les enseño la caja, este, viene de la caja la ampolla sellada, este estéril, el líquido viene un centímetro cúbico, es transparente, ahí está el código, tómale foto, porque al final es la seguridad de cada uno de que sea un buen producto y que no te vaya a producir pues ningún tipo de daño en el futuro, ¿ya? Entonces, eso quería comentarles sobre las cosas más resaltantes que vimos en la consulta el día de hoy y que me pareció un poco fuera de, bueno, de lo, de los, de las típicas, digamos, consultas que tenemos de implante de mama, de lipoabdominoplastia, que también las hay, pero creo que eso había que comentar. Ahora, quiero responder algunas de sus preguntas. A ver, vamos a ver qué tenemos por aquí, vamos a ir primero a responder el Facebook, este, veo que tenemos bastantes pacientes, bastantes personas conectadas hoy día en la noche, ya más tranquilos, ¿no? Después de un día de trabajo, muchos están trabajando en casa, algunos están saliendo y tenemos mucha gente que nos saluda de todas partes del mundo. Desde Argentina nos saluda Marina Bustos, ¿qué tal, cómo está? Dice, iba a ser modelo, pero se lesionó la cara. Bueno, ¿qué habrá pasado? No lo sabemos. Este, nos saluda Aris Osorio, Elizabeth Zavala, desde California nos saluda Gisela Nay García. No sé cómo estén viviendo ahorita la situación del COVID en Estados Unidos, ¿no? Está un poco fregado esa situación actual. Bueno, hay que cuidarse, ¿no? Porque si hoy en día es este virus, mañana puede ser otro virus y si queremos mantenernos sanos y poder hacer nuestra vida hasta dentro de la normalidad actual o ojalá que podamos ya volver a la normalidad como la conocíamos antes del COVID, yo creo que habría que verlo, ¿no? Entonces, bueno, nos saludan desde Guaral. A ver, vamos a ver. Acá nos hacen una pregunta sobre, ¿le gustaría saber cómo es el procedimiento en la cirugía de entrepierna? Me imagino que se refiere al muslo interno. En realidad tendríamos que ver el caso porque si es que solamente hay grasita, probablemente eso solamente se aspire, pero si hay piel suelta, ya tendríamos que hacer un corte para levantar la piel, ¿no? O sea, retirar piel y eso ya se llama un lifting de muslos. El otro día también una paciente me preguntaba por relleno para las piernas sarqueadas, ¿no? Y planteamos, sí, la posibilidad de poder poner un poco de grasa en esa zona, aunque realmente no soy fan del injerto de grasa en el muslo interno porque se pueden quitar las prótesis de muslo. Acá en Perú no existen todavía. Lo que algunos médicos hacen es agarrar una prótesis de pantorrilla y la ponen en el muslo. Bueno, ven de alguna forma la manera de utilizarlo, pero yo no creo que sea lo correcto porque cada prótesis ha sido diseñada para que esté en un determinado lugar y en un determinado plano. La prótesis de mama es la única que puede ser colocada biplanada y no hay ningún problema. La prótesis de glúteo, por ejemplo, tiene que ir dentro del músculo. Hay prótesis que han sido diseñadas para ir en estas zonas en planos musculares que son subfaciales, pero ese tipo de prótesis todavía no las venden en nuestro país. Entonces, bueno, hay una serie de cosas que habría que ver para saber exactamente qué tipo de tratamiento, de procedimiento sería el que necesitarías. Bien, nos saluda Jase Rivas de Chile, Holanda Chipana nos dice buenas noches desde Connecticut, Maribel Hernández, desde Paraguay, Noemí Torres, uno de los países menos golpeados creo por el COVID, ¿no? Felicitaciones a ustedes y a toda su población que son personas conscientes y que han podido, ¿no? Evitar, ¿no? Uruguay, Paraguay creo que están mucho mejor en casuística que nosotros, ¿no? Desde Sucre, Bolivia, desde México, excelente. A ver, acá tenemos una pregunta, nos dicen, doctora, al momento de hacer una abdominoplastía también se puede remover una cicatriz antigua de una operación al hígado. A ver, el hígado normalmente está en el cuadrante superior derecho del abdomen. Y cuando yo hago una abdominoplastía, normalmente lo que hago es tirar la piel hacia abajo. Entonces la cicatriz de lo que está en el cuadrante superior de repente desciende un poco, pero no lo vería factible que la cicatriz desaparezca. Existe una abdominoplastía inversa. ¿Qué quiere decir? Que en vez de hacer el corte abajo, el corte se hace arriba. Y a través de ese corte se puede tensar la piel del abdomen. Sí, es factible, pero habría que evaluar el caso, ¿no? Primero, que no hayan tenido lipoprevia, que no tengan ningún tipo de alteración en el abdomen, ¿no? Y obviamente aceptar el corte en la base de la mano, porque va a ser un corte longitudinal que va un surco y el otro surco. Entonces eso también tendríamos que ver con la paciente si es que está de acuerdo con este tipo de corte, ¿no? Pero eso sería una abdominoplastía inversa, no la tradicional, no la tradicional que se estira la piel hacia abajo. Una de las cosas que ahora, también recordando sobre el tema de los cortes de la abdominoplastía, una de las cosas que las pacientes me consultaban hoy día justo es el tema de la línea media, ¿no? Y me decía, ¿por qué algunas pacientes las veo después de una abdominoplastía que terminan con una línea en el medio? Entonces, digamos que la flacidez de la piel, cuando uno pierde peso o cuando uno es mamá y se distiende y después regresa, la piel tiende a tener tanto un vector horizontal como un vector vertical. El tipo de extensión que nosotros hacemos en una abdominoplastía normalmente quita la flacidez en este sentido vertical. ¿No? Porque todo lo tiramos hacia abajo. Pero no nos quita la flacidez en el sentido horizontal. Hay una técnica que se... la conocemos hace mucho tiempo, pero no es muy estética. Se llama abdominoplastía en flor de lis o abdominoplastía... vamos a llamarla así como horizontal, ¿no? ¿Y cuál es el concepto? Quitar justo la flacidez en este sentido. Pero ¿qué vas a hacer ahí? Terminas con un corte. Ya no es un surco, es un corte. Literalmente en toda la mitad, partiendo en la mitad del abdomen, ¿no? Derecha e izquierda. Y eso, pues, no se ve nada estético, ¿no? O sea, si el día de mañana uno quiere lucir, pues, su ropa de baño en la playa, el bikini, a Sanja al costado. Claro que en ciertos casos, por ejemplo, en casos de obesidad mórbida, que se hayan realizado una cirugía bariátrica, una manga gástrica y después hayan perdido, pues, 30, 40 kilos. Bueno, a veces es necesario. Pero en la mayoría de los pacientes no es necesario. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esa piel, como no la vamos a cortar así, tiende a plegarse en el medio y entonces forma una especie de surco, más que todo por la flacidez que presenta que por otra cosa, ¿no? Entonces, eso también entender, porque me preguntan, ¿por qué se forma ese surco en el medio? Entonces, explicarles que la mayoría de veces es simplemente por un tema de la flacidez, de la laxitud que hay en este sentido horizontal y que no lo podemos retirar con una abdominoplastía. En algunos casos, sin embargo, sí es hecho a propósito, ¿no? Pacientes que quieren tener la línea media marcada, eso se hace a propósito, pero no a todas les gusta esa línea marcada. Entonces, bueno, ya. Vamos a ir al Instagram un ratito, me está haciendo una pregunta Rosana Urbina Rojas. ¿A qué edad usted recomienda colocarse ácido hialurónico en las arrugas del contorno de los ojos? Bueno, no existe una edad específica para colocarse ácido hialurónico. Ahora, acuérdense que el ácido hialurónico está diseñado para arrugas profundas y que ya estén dibujadas en el rostro, más no arrugas de función. Entonces, si ya tienes arrugas en las patitas de gallo, en el contorno de los ojos, que están persistentemente así, sin necesidad de que tengas que hacer el gesto, ok, sí podríamos hacer el ácido hialurónico, pero si es una formación de arrugas, por contracción, tendrías que pensar en toxina botulínica. No existe, y eso también se los comento porque alguna vez me lo dijeron y realmente, bueno, yo no sé dónde sacan tantas cosas, no existe ninguna toxina botulínica que dure más de seis meses. El tiempo de duración de la toxina botulínica es seis meses. ¿Y por qué? Porque la toxina botulínica lo que hace es bloquea la transmisión del impulso nervioso a nivel de la placa mioneural, o sea, evita el pasaje del impulso nervioso del nervio hacia el músculo y por lo tanto produce una parálisis flácida. ¿Qué quiere decir? Que está paralizado y no se contrae, no se mueve, etcétera. ¿Bien? Entonces, este tiempo que va a estar bloqueado va a durar seis meses. Después se pierde de efecto porque el cuerpo humano comienza a hacer nuevamente interconexiones nerviosas y por lo tanto se pierde ya el efecto de la toxina. ¿Bien? Entonces eso es importante. He escuchado, algunas de esas venidas pacientes que me dicen, me pusieron una toxina botulínica, porque hay varias marcas, que dura un año. Yo no sé quién se ha inventado una toxina botulínica que dura un año porque eso no existe. Eso no existe, ¿no? Existen toxinas botulínicas que vienen de diferentes cantidades de unidades internacionales por cada vial, eso sí es cierto, pero no por el hecho de que tenga mayor cantidad de unidades, quiere decir que va a durar más tiempo. Al final el efecto es el mismo, ¿no? Puede ser que sea un poco más potente o un poco menos, pero que de un vial me alcance para más pacientes, bueno, pero eso no quiere decir que vaya a durar más tiempo. Hay algunos que vienen de 50, de 100 y de 500, ¿no? Hay algunas toxinas que vienen de 500. Bueno, nosotros normalmente compramos unos frascos de 100, del que se puede utilizar para una o para dos pacientes. Eso va a depender de la cantidad, como les decía, de fuerza muscular que tenga cada contracción. ¿Bien? Entonces, bueno, para responder la pregunta, no hay una edad específica realmente para colocar ácido helórico, solamente que la indicación debe ser la correcta. ¿Bien? A ver, vamos a ver otra pregunta. Acá nos dicen, por favor, después de una abdominoplastía, ¿es fácil volver a subir de peso o por el tipo de cirugía no es tan fácil? Bueno, a ver, nosotros entendemos que cuando estamos haciéndonos una lipo o una abdominoplastía es porque queremos cambiar, ¿verdad? Entonces, no solamente voy a cambiar mi cuerpo, sino quiero mantener mi cuerpo y por lo tanto voy a cambiar mis estilos de vida. Voy a hacer más deporte, voy a comenzar a mejorar la calidad de nutrición que tengo. El otro día hicimos una charla con la nutricionista, tenemos una nutricionista asociada, amiga, tenemos también entrenadores físicos asociados a amigos que pueden ayudarlas y ahí están sus contactos para que se comuniquen directamente con ellos, para que los ayuden a mantenerse. Yo creo que una mujer, digámoslo así, que ya tuvo sus hijos, que ya no va a volver a ser mamá y que no tiene ninguna enfermedad de fondo. O sea, estamos hablando de diabetes, hipotiroidismo o síndrome de Cushing o estas enfermedades hormonales que de por sí podrían hacer que la paciente suba de peso. O tener un asma crónica que te obligue pues a utilizar corticoides de manera constante. En realidad, estas pacientes sí podrían decir, bueno, de repente por la misma condición médica que tengo podría volver a acumular grasa, ¿no? Pero una paciente que no tiene estas condiciones médicas y que ya fue mamá y ya no va a volver a ser mamá, no tendría por qué volver a engordarse. Debería cuidarse, debería cuidarse, debería cuidar su cirugía, tratar de controlar lo que uno come. No es tanto cantidad, sino es más calidad de comida, que eso es muy importante. Ahora, la cirugía en sí, todo el hipo te quita células grasas. Eso, de hecho, te quita células grasas. Es importante entender eso para saber que es más difícil que puedas acumular grasa en esas zonas, más no es imposible. O sea, si realmente ganas peso, vas a ganar peso, ¿no? Y también, por ejemplo, si por ahí uno ve, ah, pero qué raro, porque estoy haciendo todo lo que la nutricionista me dice y me estoy controlando y estoy haciendo mi ejercicio y aún así siento que estoy subiendo de peso, pues tienen que ir al médico a hacer un chequeo porque de repente están teniendo un hipotiroidismo y ni siquiera lo saben. Y muchas veces hemos visto pacientes hipotiroideas, ¿no? Que tienen un problema de la hormona tiroidea, de la zona de la tiroides con la parte hipoficiaria, en la que no están generando hormona tiroidea. Y esto es algo que automáticamente les va a hacer subir de peso. Y eso se controla, te dan la hormona y ya está, ¿no? Este, entonces hay que entender, oye, algo está pasando, entonces, ok, tengo que ir al médico para que me chequeen, ¿no? No es decir, ah, ya voy a seguir haciendo dieta, porque a veces, hay muchas historias, muchas veces que escucho, ah, yo como poquitísimo, igual engordo. Entonces hay algo raro, ¿no? Porque nadie que come poquitísimo engorda. O sea, eso no es así, ¿no? Bien, vamos a ver otra preguntita. A ver, doctora, ¿cuántas veces es recomendable hacerte lifting? Ya que es recomendable, sigue vigente la consulta virtual. Ok, tenemos varias preguntas ahí, Ani Caral de Trujillo. Ok, mira, ¿cuántos liftings te debes hacer en tu vida? Bueno, qué pregunta. Es igual como cuántas lipos te puedes hacer en tu vida. Lo ideal es que, a ver, si me voy a hacer un lifting porque realmente lo necesito, yo me imagino que si no he tenido una pérdida de peso brutal, pues debo estar entre los 40 y los 50 años, o de repente más de 50 años, dependiendo de cómo haya cuidado mi piel. Si me hago un lifting a esa edad máximo, pues necesitaré un lifting más a los 60, 65 años. Y eso es todo. No tengo por qué estar haciéndome lifting a cada rato. El lifting, bien cuidado, y eso también hay que entender. Porque, ¿qué pasa? Yo me hago un lifting, ¿no? El lifting facial es la cirugía de cara que te estira la piel, evita que se vea la piel colgada, este, y subo bajo de peso, maltrato mi resultado. Porque la cara es sumamente, sumamente cambiante con los cambios de peso. Si yo pierdo peso, la cara se me cae. Entonces, tengo que estar 100% consciente de eso. Operarme cuando estoy en mi peso ideal y cuidarme después de la cirugía para no estar subiendo y bajando de peso. ¿Ok? Ok. Ah, y la otra pregunta que nos hacía sobre la consulta virtual. Sí, por supuesto. Muchas pacientes siguen haciendo consulta virtual. Ok. Ah, nos pregunta Jocelyn Arsga. ¿Cuánto cuesta para operarse las orejas? Hay que ver el caso. Puedes hacernos la consulta. Si estás en Lima, puedes pasar una consulta física o si estás en provincias o en el extranjero. Puedes hacer una consulta virtual. No hay ningún problema. José Miguel Guevara Conde nos dice. Saludos desde Puerto Maldonado. ¿Cuánto cuesta la disposición de alta definición para hombre? Ah, buena pregunta. Todo depende de las zonas que se vayan a trabajar. Normalmente en hombre es un poco más extenso que en mujer porque en hombre también se trabajan los pectorales, los brazos, la espalda, la zona lumbar. Habría que evaluarte. Si quieres, puedes escribirnos. Si estás en Puerto Maldonado podemos hacer una cita por videollamada y con eso definir exactamente las zonas que se te tendrían que trabajar y sobre todo si es factible hacer la lipo HD porque la lipo HD no es para todos. Es para aquellos que tienen un panículo delgado y que quieren definir sus músculos con la alta definición. Vamos a ver Castillo Star. No sé si doctora hay láser para eliminar o disminuir las manchas que se forman en los brazos. Probablemente sí, pero nosotros no hacemos láser. Nosotros no trabajamos láser. Este... ¿Cuánto tiempo dura? Nos dice Yaracari Guasario. No necesito el nombre de Instagram, son raros. ¿Cuánto tiempo dura cuando te hacen una rinoplastía? Pues eso va a depender. A ver, una rinoplastía cerrada sin otorrino debería durar máximo 40 minutos. Si ya entra el otorrino, ponle 20 minutos más, estaríamos hablando de una hora. Si hacemos una cirugía abierta, probablemente la cirugía demora una hora y media. Estamos hablando de cirugías primarias. Si ya nos vamos al caso de cirugías secundarias, o sea, que han sido operadas antes en otros sitios y vienen para arreglarse. Probablemente estemos hablando de un par de horas de cirugía. Y si ya hablamos de casos complejos, reconstructivos, con injerto de costilla, que hemos visto varios casos también, la cirugía puede llegar a durar 3, 4 horas. Entonces, el tiempo que dura la rinoplastía pues va a depender de lo que cada paciente necesite, ¿no? Entonces, bueno, esa pregunta es así. Ok, vamos con algunas últimas preguntas en el Instagram. ¿Es recomendable realizarse una rinoplastía con anestesia local? Todas las rinoplastías se hacen con anestesia local, solo que el anestesiólogo duerme al paciente para que no sienta la aplicación del anestésico local. No es igual a una anestesia general. La anestesia general, uno está con un tubo conectado a la máquina y eso hace que la máquina ventila por ti. En el caso de lo que nosotros hacemos es una cirugía anestesia local más sedación. Es como si te tomaras una pastilla de una benzodiazepina y te quedas dormido, pero tú estás ventilando. ¿Por qué no me gusta trabajar con anestesia general en el rostro? Sobre todo en nariz. ¿Por qué? El anestesiólogo coloca el tubo y el tubo tiene que ir fijado en la boca. Eso hace que esta zona de acá se gire o se torsa para un costado. ¿Cómo podemos operar la nariz con la nariz girada para un costado? Es imposible. Yo no puedo. No sé cómo algunos colegas hacen para operar nariz con anestesia general. Yo no puedo, realmente. Ok. R. Elizabeth López dice, ¿cuál es la diferencia entre la toxina y el botox? Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Toxina botulínica es como hablar del nombre genérico de un medicamento. Botox es el nombre comercial, es la marca, ¿no? Es como que yo diga dicloxacilina y posipen. Dicloxacilina es el nombre genérico del antibiótico y posipen es el nombre comercial. Es lo mismo. Toxina botulínica es el nombre genérico. Botox es una marca. Por eso decía que hay muchas marcas de toxina botulínica. Y hay algunas que son buenas y otras que no son tan buenas. Hay que verlas. Bueno, cada médico decide con qué marca trabajar. Así que creo que ya te respondí tu pregunta. Ok. Vamos a ver otra pregunta. Ok. En el Instagram. Se puede hacer una lipo con abdominoplastía y cirugía de brazos. Pero, ¿qué tipo de cirugía de brazos? Lipo sola. Porque en brazos, acuérdate que hemos hecho, hemos hecho un vivo de brazos. Está ahí en las redes. Hemos hablado de lipo, hemos hablado de brachioplastía amplia y la brachioplastía más pequeña como un diferido después de seis meses en la zona axilar. Búscalo y vas a chequear. Normalmente nosotros trabajamos lipo de brazos junto con una lipo abdominoplastía. Habría que ver el caso, ¿no? Puedes escribirnos para hacer una consulta. Ok. Vamos a ver otra. En la abdominoplastía se puede hacer una cirugía del interior de los muslos a la altura de la ingle. Sí, sí, claro. Justo eso es lo que estábamos conversando hace un ratito. De que sea una lipo interna del muslo o, en todo caso, si es que hay mucha flacidez y hay que cortar en la zona de la ingle y sacar esa piel. Viene a ser exactamente lo mismo que la abdominoplastía, solamente que en la parte interna del muslo. Vamos a ver otra pregunta. Ángel Urdinaga nos dice, ¿después de cuánto tiempo se puede hacer ejercicios después de una rinoplastía? Bueno, en general, todas las cirugías es mejor esperar un mes para poder tener un reposo adecuado. Cuando yo saco el yeso, porque después de una rinoplastía, si te dejo un yeso, ¿no? El hueso todavía no ha consolidado. Hay que esperar tres semanas para que consolide y hasta la cuarta semana es mejor para tener un buen reposo, un buen resultado y después poder, este, hacer. Ok. Conier Linares nos dice, hola, si se hizo HIFU. Se puede hacer lipopapado. Bueno, el HIFU es un procedimiento externo, no es invasivo. Hay que tener cuidado con estos procedimientos no invasivos, ¿no? Ahora temprano mencionamos el tema del ultrasonido, la infiltración. Para casos secundarios en los que yo ya no tocaría eso es porque ya no hay grasita debajo de la piel y puede ser ingresar en una liposecundaria en la cara, por ejemplo, más perjudicial que hacer, pues, una lipopap, un tratamiento externo como una carboxiterapia o un ultrasonido. En el caso de una lipopapada, sí hay que hacer una invasividad, ¿no? Ahora, ¿hace cuánto tiempo has hecho el HIFU? Normalmente hay que esperar seis meses para que se regenere todo el tejido y poder hacer, pues, el tratamiento que uno desea. Ya, pero sí se puede, no hay ningún problema. ¿Cuánto tiempo dura la lipopapada? Bueno, depende, veamos, 30 minutos, es una cirugía rápida. ¿Cuánto tiempo antes de hacerme una rinoplastía tengo que ir a una consulta? ¿Se hacen exámenes? Sí, claro. Vexi, toda cirugía que requiera anestesia y sedación requiere análisis prequirúrgicos. Cirugías pequeñas, de cara, más que todo para chequear de que todo esté bien. Cirugías grandes corporales como liposucción, sí o sí necesitamos saber sobre todo la hemoglobina. Si la hemoglobina está buena, estamos hablando de 14, 15, podemos sacar hasta 4 o 5 litros de grasa. Si la hemoglobina está baja, no podemos operar, ¿no? A salvo que el paciente compre sus paquetes globulares y se haga una transfusión de sangre. ¿Ya? Vamos a unas cuantas preguntas más. ¿Reducción de mamas es riesgosa? ¿Cuántas tallas se puede reducir? ¿Levantamiento de mamas es otra intervención quirúrgica? Bien, esto lo dijimos también en algún momento cuando hicimos el vivo del levantamiento de mamas. Las técnicas para levantamiento de mamas y para reducción de mamas son exactamente las mismas. Lo único que podría cambiar es el hecho de que de repente un levantamiento de mamas sí acceda a colocar un implante pequeño para dar un poco de volumen, pero una reducción normalmente no. Esa tendría que ser la diferencia. Ahora, me preguntan si es riesgosa. No es riesgosa, es una cirugía de superficie, cero invasión a cavidad, cero invasión a cavidad, porque toda la mama se trabaja encima del músculo. ¿Cuántas tallas se puede reducir? Bueno, eso va a depender de la cantidad del volumen que se tenga, pero tampoco, justo como conversaban con una paciente hoy día que justo vino para el tema de reducción de mamas, tampoco queremos dejar a la paciente plana, ¿no? O sea, no queremos que la paciente quede plana. Queremos que tenga un busto bonito, acorde a la talla y al tórax, porque yo he visto también pacientes que las han operado en otros sitios y las han sacado tanto que ya no tienen nada. Las dejan totalmente planas y después buscan ponerse un implante. Entonces, yo creo que esa no es la idea. La idea es que si tú tienes tu propio tejido, remodelar el propio tejido para que tengas un volumen de mama acorde, ¿no? Pero usando tu propio tejido. No que después tengas que recurrir a ponerte un implante, ¿no? Por un tema de volumen. Yo realmente no justifico esa práctica, ¿no? Por eso justo conversaba con la paciente hoy día y ella me decía, pero más chiquito, lo más chiquito, lo más chiquito, porque estoy aburrida a esto. Claro, yo entiendo, pero tampoco queremos ir al extremo, porque si nos vamos al extremo, después vamos a nuevamente volver a buscar una solución para retroceder y eso no va a ser adecuado. ¿Bien? Entonces, bueno, ya nos fuimos del Instagram, nos quedamos con algunas preguntas en el Facebook. Vamos a ver, nos preguntan por acá. Gracias, gracias Marisol Rodríguez. Acá dice, Tipian Camposma dice, Si hay algún problema que tiene un quiste en el seno y se quiere poner prótesis, causa problemas a largo plazo. Los quistes de mama no generan un problema tanto con la prótesis. De por sí los quistes pueden causar dolor. Eso sí, eso todas las mujeres que tienen quistes lo saben. No le pueden echar la culpa a los quistes después, o sea, a la prótesis, por el dolor de los quistes. Eso sí hay que tenerlo claro. Pero de que vaya a producir algún tipo de problema, no, realmente no. Vamos a ver otra pregunta. Desde México, Michoacán. Sí, genial. Claro que sí, Roxy Elizabeth, cuando quieras. Nos puedes visitar desde Chorrillos, México. Ajá, vamos a ver. La Lipo también es para hombres, ¿sí? Claro, la Lipo también es para hombres, por supuesto. Desde Chile, aumento de pechos. Ajá. Hace levantamiento de senos sin implantes. Nos dice Elizabeth Zavala. Si hacemos levantamiento de senos sin implantes, ¿y cuánto tiempo es la recuperación? Ya. El concepto de levantamiento de mamas, y esto es para que quede claro, ¿ya? ¿Cuándo decimos que la mamá está caída? ¿Cuándo decimos que la mamá está caída? A ver, ¿quién puede responderme esa pregunta? Voy a ver, voy a ver las respuestas. A ver, ¿cuándo decimos que la mamá está caída? Voy a esperar. A ver, ¿quién? No, el último mensaje es, quiero operar mi nariz. No. ¿Cuándo decimos que una mamá está caída? ¿Quién me puede contestar esa pregunta? Porque ya le hemos, ya le hemos respondido. Ya le hemos respondido. A ver, ¿quién se anima? Le regalo una consulta gratis a la que me responda esa pregunta. ¿Cuándo decimos que una mamá anatómica está caída? A ver. Ah, más o menos, Arabella. A ver, le regalo una consulta gratuita. En serio. A ver. ¿Quién me dice? Cuando estás... Cuando las personas miran hacia abajo, cuando se coló y no se cae. Cuando das pecho. Estoy buscando la respuesta. La de si quiero poner un plan de perfectería. Cuando damos de lactar. No, anatómicamente, anatómicamente. ¿Cuál es el parámetro anatómico que nos dice que la mamá está caída? No exactamente cuando las personas miran hacia abajo. Bueno, Raiza Araujo Vivero. ¡Bravo! Raiza, te has ganado tu consulta gratuita. Cuando el pezón está por debajo del surco mamario. Exactamente. Voy a anotar tu nombre. Espérate un ratito. Raiza. ¿Dónde estás? Raiza Araujo Rivera. Ve, ella ha escuchado los... Porque Araujo Vivero. Bien. Te has ganado tu consulta gratuita. Escríbenos por... Escríbenos al WhatsApp para después darte tu cita. ¿Ya? Ese es el parámetro anatómico que nos sirve para ver si la mamá está caída. El pezón por debajo del surco inframamario. ¿Ya? Y si es que está debajo del surco inframamario, tenemos que levantar la mamá. No es suficiente poner un implante. ¿Ok? Eso tenemos que entenderlo. No es suficiente poner un implante. Ahí tenemos que hacer el diseño del muñeco de nieves y levantar el complejo de la pezón para devolverlo en el lugar en donde debería estar. ¿Ya? Entonces, entendemos así por qué pongo una prótesis o por qué opto por hacer un levantamiento. Entonces, ahí viene la diferencia. ¿Ya? Bueno, chicos. Son... Ya estamos 10 minutos para las 9 de la noche. Ha sido una linda noche realmente poder interactuar con todos ustedes. Y, Raiza, no te olvides de escribirnos por el WhatsApp. Si vives en Lima, puedes pedir tu consulta gratuita para la próxima semana. Creo que tenemos citas todavía disponibles para el miércoles 22, si no me equivoco. Y, si no, para la última semana de julio. Así que, bueno, anunciarles que no se pierdan el vivo del día viernes a las 3 de la tarde. Va a estar súper, súper, súper interesante. Les va a encantar porque tenemos una sorpresa que anunciarles. Así que, no se lo pierdan. Compartan el post del vivo que va a estar súper. Vayan viendo las publicaciones que está haciendo el equipo de marketing. Que estoy segurísima de que lo van a encontrar sumamente útil y complementado con el vivo del día viernes a las 3 de la tarde. Así que, chicas, que tengan una buena noche. Y, chao, nos vemos hasta el día viernes.